Hola, hola, qué gusto saludarlos en este fin de semana. He querido titularle a este Facebook Live, Hay niveles. Así le quise titular. ¿Y sabes por qué? Porque sí es cierto, hay niveles. Y se te olvida que hay niveles hasta para reaccionar, o para trabajar, o para amar. Hay niveles, hay gente que tiene nivel alto, para frecuencia vibratoria alta, para entender que las cosas no siempre salen como las planeamos. Y pues está en un nivel alto. Esa gente que se sabe adaptar, pues está en un nivel bastante alto donde dicen, oye, pues no puedo hacer nada. Y tú o yo, emperrados, es que ¿por qué no? Y claro que tiene que haber una manera. Yo a veces siento que perder es ganar. Y se aplica a todos lados. Estoy en el lugar donde escribo mis libros. Estoy en un lugar donde vengo a desintoxicarme de energía a veces negativa. Donde vengo a recargar. En esta semana vengo nada a desintoxicarme, porque gracias a Dios no he estado enfrentándome a energías negativas. Pero vengo a recargar energías. Aunque sea un ratito, me regreso al ratito. Vine un rato hoy aquí. Y aquí es donde me siento a veces... ¿Cómo te explico? Es que todo es verde, mira. Aquí todo es verde. Bueno, aunque está nublado. Mi querido Monterrey amaneció nublado. Oye, quédate conmigo, porque te voy a contar una historia muy cortita. Que se demuestra como hay niveles hasta para reaccionar. Esta historia la preparé especialmente para ti. Te quiero dar las gracias por estar conectados. Antes de contar la historia, saludo a todos los que se están conectando ahorita. Beatriz, Lorena, Lorena de las Nieves, saludos. Talia Chacón, bendecido día para ti también. María Duviges, gracias por tu mensaje. Agustina, también te saludo. Fernando, María, Mayra. Dios te bendiga a ti, Mayra. Alma Martínez, a toda la audiencia. Mira, Almita tan linda. Nada más me bendice a mí. Bendice a toda la audiencia. Gracias. Gustazo también para mí. Mena Domitri. ¿Así te llamas? La primera en saludarme, así me dijo. Claro, la primera es la primera. Hay niveles. Tú fuiste la primera en saludarme. Oye, gracias. Gracias por todos sus mensajes. Ahorita que se conecten más. Ya les cuento la historia porque luego repite la historia. Ya la conté. Aunque se quede el... Les voy a presentar a la señora Renata. Esta señora es la perrita adoptada. Ven, ven, Renata, para que salgues. Venga, mi reina. Ven. Ella es la señora Renata que está muy atenta. ¿Qué pasó, chiquita? Saluda, saluda a todos. Bien, ¿qué quieres? Que te agarren la pancita, mira. Nada más se pone así. Es que quiere que le agarren la pancita a la señora Renata. La perrita adoptada. Ya saben que me gusta adoptar perritos. Y esta es una perrita que adopté. Que llegó al rancho. A ver, déjame contar la historia de ella. Porque la verdad, la gente no la puede llegar a creer a veces. Pero yo no puedo decir una mentira, ¿eh? Y yo no sé si los perros son más inteligentes de lo que creemos. Y más los perritos adoptados. No tengo nada en contra de los pomerianos. Ni de los perros salchichas. Ni de los perros... No, no, no. Todos los perros. Será porque prefiero yo a estos porque son muy nobles. Estaba yo en este lugar. Estaba solo. Y estaba asando carne. Y en eso llega esta perrita con un perrito. Pero venían los dos muertos de hambre. Los veías y se meten. No sé por dónde entraron. Porque está todo cerrado aquí. No se puede meter. No sé por dónde entraron, la verdad. Y llegaron ahí. Yo estaba en la orilla del asador de este lado. Ahí está el asador. Y... Y volteé y me les quedo viendo. Y aparte me había tomado dos copitas de vino. No por eso andaba borracho. Tomó dos nada más. Nunca tomó de más. Este y... Y me le quedo viendo a la perra. Sobre todo a esta. El perrillo no me gustaba tanto. Pero la perra se me quedó viendo. Con una mirada de hambre. Y luego me veía a mí. Y no estoy loco, ¿eh? No quiero mentir en esto. Quiero que sepan... Que entendamos que hay cosas que probablemente... Va más allá de nuestra capacidad de entendimiento. Que comprendamos que hay cosas que probablemente no hemos descubierto en los seres vivos. Especialmente en los perros. Entonces yo lo veo y le doy comida a los dos. ¿Vieras cómo se comían todo? Todo lo que podía les di. Además, la mitad de lo que me estaba comiendo se lo di porque estaba yo solo. Lo que tenía. Puse otro pedazo de carne. Se los di. Me metí. En la cocina encontré galletas. También se lo di. Que no se le debe dar galletas a los perros. Estaban tan muertos de hambre. Bueno, de repente ya me le quedo viendo a la perrilla. Y le dije, ¿quieres vivir aquí? Y la perra paró las orejas. Toda desnutrida. Toda llena de sarna, de roña. Le faltaba pelo. Aquí en esta parte de aquí no tenía pelo. Aquí no tenía. ¿Te acuerdas, Renata? Ven, ven, ven para que saludes. No tenía pelo aquí. Ni tampoco tenía pelo aquí. Las orejas se las habían mordido. La habían quemado. Como que le pusieron. ¿Sabes que hay gente tonteja que les daña a los perros? Como que le prendieron fuego a la perrita y al perrito. Porque tenía quemaduras aquí. Aquí. De este lado. Aquí. De este lado. Tenía quemaduras. Y la verdad le dije, ¿quieres vivir aquí? Cuando dije, ¿quieres vivir aquí? La perra empezó a correr por todo este lado. Le dio la vuelta aquí a la piscina. Pero le dio la vuelta así. Todo, todo, todo. Pero como si hubiera entendido. ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Entendiste? Estoy platicando tu historia. Como si hubiera entendido. Dándola. Bueno, subí a tendencia. Dando. Traviesa. Dando la vuelta. Y luego ya me fui a dormir. Y en la mañana de repente digo a Ruperto. Rupert, ¿ahí estás Rupert? Me está viendo. Me está allá adentro. Se conecta al Facebook Live. Ven a saludar. Ándale Rupert. Y el Rupert estaba. Lo más vi que le hizo. ¡Shh! ¡Órale! ¡Shh! ¡Vámonos! ¡Shh! ¡Vámonos! Y en eso oigo yo arriba. Y salgo casi con un... ¡Ruperto! En la pijama. Iba a decir en calzones. ¡Ruperto! ¡No, no, no! Corras a la perra. Los perros van a venir aquí. Y se me dice. ¡Oh! Pero están todos roñosos. No sé qué perra. No los veas. Mi frase es. No veas las cosas como son. Velas como pueden ser. No veas a la gente como es. Verifica como puede ser. Cuando compré este lugar donde estoy aquí. Dije. No vean esto como está. Imagínenselo como puede llegar a ser. Estaba lleno de maleza. De espinas. De árboles. De pura... De esos árboles que crecen aquí en la región. Pero no arbolitos. No. Pura maleza. Yo respeté todos los árboles de la región. No quise cortar ni uno. Solo uno. Al cual le pedí permiso. Bueno. Ya estamos todos conectados. Ahora sí les voy a contar esta historia. Esta hora del perrito. Fue una historia adicional de la Renata. Que quiera que la conocieran. Mi hijita también adoptó una perrita hermosa. Que se llama... No sé si ya la han visto. Si siguen a mi hijita. Ya sabes que pude mucho a su perrita. También es adoptada. Esa vive en la casa. Y esa perrita se llama Conchita. Bueno. Saludos. Maricruz. Saludos. Mari. Rosy. Felipe. Úrsula. Gracias. Gracias por estar conectados. Ahí va la historia. Y luego va la moraleja. Pero antes. Ya te inscribiste a Sanación Emocional. Gracias. Ya vas en el módulo 2. El lunes tenemos sesión en vivo. Sesión en vivo conmigo. El martes con tu terapeuta. Y les tengo una buena noticia. Los 10, 11 terapeutas que están en Sanación Emocional. Aceptaron una persona más en su grupo. Una persona más en su grupo. Son 11 lugares. Gracias a los terapeutas de Sanación Emocional. Acuérdense que el lunes es sesión conmigo en vivo. El martes sesión en pequeños grupos con tu terapeuta. Si ya te inscribiste a Sanación Emocional. Bienvenido. Bienvenida al grupo. Ya llevas dos módulos. Si alguien este fin de semana. Desde hoy yo quiero ser uno de los 12 adicionales que se abrieron. Me refiero a se abrieron de lugar. Inscríbete. Terminando el Facebook Live viene la liga. 12 lugares tenemos porque cada terapeuta aceptó uno más en cada grupo. Uno. Y este seminario te va a cambiar la vida. A ver rápidamente traigo los nombres aquí de las personas. Hay una persona que se llama. A ver. Lo voy a mencionar porque me dio permiso mencionarlo. Juan Felipe. Juan Felipe que me estás escuchando en Los Ángeles. O viendo en Los Ángeles. Te dije que a esta hora me conectaba. Dice que el módulo número uno. Que es el de la autoestima. Porque a veces nos pisotean. O permites que te pisoteen la autoestima. Le cambió la vida. Que ya el módulo uno ya valió todo. Porque él se sentía que no valía. Se sentía que no era tan importante. Porque su ex. Se lo decía cada rato. Y la frase más dolorosa que un hombre puede escuchar. Es esta. Eres un inútil. Y decía. Nunca dejé de trabajar. Nunca le faltó nada a mis hijos. Pero ella siempre me decía. No seas inútil. Se lo dijo tantas veces que se la creyó. Yo no sé si era huevón o no era huevón. Pero no le digas inútil a un hombre. La frase que a una mujer jamás le debes decir. No es una frase. Es un sentimiento. Hacerla sentir que no vale. Hacerla sentir que. Su opinión no importa. Eso le duele muchísimo a una mujer. Y más la violencia verbal. Eres una tonta. Eres una sonsa. Y la física ni se diga. Eso está prohibido. Prohibidísimo. Este. Deseo de corazón que la gente que se inscribió. Bueno. De una vez digo. María José. Gracias por lo que me dijiste del módulo 2. Ayer se abrió el módulo 2. Dice que ese módulo le encantó. El 1 también. El 2 es. Tienes una visión en la vida. Tienes una misión en la vida. Que ella se dio cuenta que su visión y su misión. Va más allá del entendimiento. Que Dios le dio una misión. Y que gracias a eso. Está empezando a sanar ya heridas. Gracias a todos los que están inscritos en Sanación Emocional. Que ya llevan los dos módulos. Si no lo has abierto. Puedes abrir ya el 1. El 2. Este fin de semana. Por favor. Ábranlos antes de mi sesión en vivo. Que es el lunes. 8 de la noche. Donde me conecto con todos los miembros del grupo de Sanación Emocional. Con todos los participantes. Pero ábranlo este fin de semana. Y si no te has inscrito. Ya te dije. 11 lugares. 11 terapeutas. Cada terapeuta acepta a una persona más. No. Tampoco vas a acostarte en un diván. Y te. No. No. Son grupos. De pequeños. Donde los terapeutas empiezan a hacerte preguntas. Te hablan de un tema. Y empiezas a preguntarle cosas al terapeuta. Si no hubo tiempo en la sesión en vivo. Ellos te lo contestan. En privado. Gente linda. Gente hermosa. Los 11 terapeutas. Les doy las gracias. Que están conectados ahorita viéndome. Gracias. Gracias. Quisiera mencionarlos a todos. Pero el lunes se los presento. En la primera sesión en vivo. De sanación emocional. Ándale. Terminando la transmisión. Inscríbete. Capaz de que uno de esos 12 lugares. Perdón. 11 lugares. Es para ti. Ahí te va la historia. Este era un hombre. Que tenía que tomar una decisión. Y no sabía si decir sí o decir no. Así. No sabía si decir sí o no. Entonces va con una persona. A buscar a una persona que le dijeron que era muy sabio. Y llegó al pueblo. Dijeron. Donde vive el hombre que es muy sabio. Para que nos pueda ayudar a tomar las mejores decisiones. Vive en lo alto de aquella montaña. Ay tan alto. Y por donde se sube. Hay una vereda. Este. Suba. Y ahí va a encontrar a este señor. El hombre va. Y allá va. Todo bofeado. Porque no hace ejercicio. Todo bofeado. Llegó a la parte superior. Y le dice. Usted es el sabio. Que me puede ayudar a tomar las decisiones. Y dijo. Pues no sé si la gente me considera así. Pero dime en qué te puedo ayudar. Es que no sé si decir sí. O decir no. A esto. Y dice. No te preocupes. Vete a lo alto de aquella montaña. Otra montaña. Pues era medio huevón. ¿Verdad? Y aparte sin ejercicio. Pues como te explico. La gente cuando tiene condición. Pues cualquier lomita. Es una montaña. Es esa loma. Hombre. Es esa loma. Sube a lo alto de esa loma. O es que oiga. Para llegar aquí vengo. Ya. No te quejes. Sube. Llegando a lo alto de aquella montaña. Vas a encontrar una piedra. La agarras fuerte. La avientas. Fíjate. La avientas. Y ya. Si cae a la derecha. Es sí. Si cae a la izquierda. Es no. Así de fácil. Sí. Pero aviéntala con todas tus fuerzas. Hacia arriba. Si cae a la derecha. La respuesta. Es que sí lo hagas. Si cae a la izquierda. Es que no lo hagas. Ah. El hombre se fue muy feliz. ¿Cuánto es? Nada. Nada. Yo no cobro por mi servicio. Ande le vaya. Y que le vaya muy bien. Allá va a lo alto de la segunda montaña. Oye. De donde llega. Ve la piedra. Hijo. Esta es la piedra. Claro. Y la avienta. Y paz. Le cae en la cabezota. Y que le empieza a sangrar la cabeza. Y baja emperrado a la segunda montaña. Donde estaba el otro. Al sabio. Pero llegó echando madres. Abra mi hijo de la rechingada. Y sal. ¿Qué pasó? ¿Por qué me hablas así? Mira cómo estoy todo descalabrado. Me cayó la piedra aquí en la cabeza. Mira nada más cómo me quedó aquí el agujero. Mira nada más. Ah. Bueno. Y después de que te cayó en la cabeza. ¿La piedra se fue a la derecha o a la izquierda? Pues no sé. Ah. Pues vuelve a subir. Y avienta la piedra y me dice que cae en la derecha. Moraleja. Del encabritamiento. Cuando estamos enojados. Cuando estamos fuera de sí. Tomamos las peores decisiones. O no sabemos qué decisión tomar. O se nos presenta la decisión pero no la vemos. Esa es la moraleja. Cayó a la derecha o cayó a la izquierda. No sé. ¿Por qué estaba tan enojado? Bueno. Es que no sé. Porque yo estaba tan enojado. Que lo único que hice fue decir lo que sentía. Esa es la moraleja. Probablemente no existe una piedra mágica. Que me pueda decir si la derecha o la izquierda. Pero siempre está la intuición. Está la sabiduría que la vida te ha dado. Está el amor que te dieron tus padres. Está el amor de Dios en tu corazón. Y siempre una voz interior te dice por ahí no. O por ahí sí. Esa voz interior siempre hay que escucharla. Y el mejor lugar para escucharla es en soledad y en silencio. Y con el ruido de estos pajaritos y esta musiquita que tengo aquí. ¿La oyes? A eso vengo aquí. A limpiar mi mente. A conectarme con mi ser de luz que es Dios. A conectarme conmigo mismo. Hoy este fin de semana lo dedico a todos ustedes que me siguen en Facebook. Y preparando la primera sesión en vivo de Sanación Emocional. Estoy emocionado. Porque el lunes 8 de la noche hora del centro de México. Voy a ver a todos los que se inscribieron en Sanación Emocional. Y a ti. Si te inscribes ahorita. Si eres uno de los 12. Inscríbete ahorita. Me daría muchísimo gusto tenerte. Este. Ya estamos sold out. Sold out. Gracias a Dios sold out. Pero estos 12 lugares. 11 lugares perdón que abrieron los terapeutas. Uno para cada quien. Aprovechalo. Inscríbete. Al seminario más. Exclusivo que tengo. Donde más puedes crecer emocionalmente. Donde puedes sanar heridas del pasado. Donde vamos a sanar al niño interior. Donde vamos a decir. Basta de estarle llorando a quien no me llora. Basta de estar extrañando a quien no me extraña. Vamos a hacerlo una vez. Termina el 2020. Año de cambio. Año de retos. Año de impacto. De la mejor manera. Y la mejor manera es con sanación emocional. Que tengas feliz fin de semana. Gracias por permitirme platicar contigo. Y hay niveles. No te emperres con quien no vale la pena. Hay niveles. Que la enojada sea ella. Que el enojado sea él. No hay nada que haga reaccionar más a una persona. Que ver que mantienes la calma. Y que te quedas así. Es que estoy hasta la chingada. ¿Por qué? Te quedas. Bueno. Cuando te tranquilices. Me avisas. Cuando quieras platicar. Me hablas. Yo no quiero que. Con permiso. Buenas tardes. Chingar a su madre. Y te metes. Pero eso de estar. Embarrándote de caca. Hay niveles. Hay niveles. Como cuando llega alguien enojado con su carota. Pues a lo mejor. Probablemente le pasó algo. Y no le preguntas. ¿Qué tienes? Nada, hombre. Nada, nada. Ah, bueno. Déjalo. Tú sigue con tus actividades. Porque a veces tú has llegado con tu carota. Y yo también. También tengo mi carácter. De los mil demonios. No, no, no. No tengo mal carácter. Tampoco. Tampoco. Le exageré. 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 Y aquí está mi hijita viendo. Mi mijo. Estoy seguro. No, no, no. Tampoco voy a decir que tengo mal carácter. Tuve muy mal carácter. Evolucioné. Ahorita sí. No, mira. Después de que me enteré. Como médico. La cantidad de sustancias tóxicas. Que se sueltan en tu cuerpo. Cuando haces un coraje. Dije. No voy a desgastarme. Con un coraje. Que no merece daño a mi cuerpo. Y te recuerdo la mejor definición de enojo. Que he encontrado en los últimos años de mi vida. El enojo. Es un castigo que tú te das. Por el error que otro cometió. Es que estoy enojada. Porque es que me hizo. ¿Qué hizo? Otro. Es que me habló feo. ¿Quién habló? A ella. Ah. ¿Y por qué te castigas con ese sentimiento? ¿Por qué te emperras contigo mismo? ¿Por qué te haces daño a ti mismo? A ti misma te haces daño. Hay niveles. ¿Se vale enojarse? Sí. Pero no se vale permanecer enojado. ¿Se vale encabronarse? Sí. Pero no se vale quedarte ahí. Porque eso te hace daño. Y más en era de COVID. ¿Me expliqué? Ándale. Aprovecha los 11 lugares que hay de sanación emocional. Terminando. Aquí en el Facebook Live. Va a estar la liga. Te metes. Y ojalá y tengas la suerte. Y tengamos. Tenga yo la suerte que estés conmigo. En sanación emocional. Bendiciones para ti. Que Dios te cuide. Que Dios abra nuestro entendimiento a ti y a mí para recordar que todo esto pasa. Que por más dolor que tengamos en el corazón, todo pasa. Que por más humillación que hayas sentido, todo pasa. Que por más añoranza y por más tristeza que sientas porque alguien se fue, todo pasa. Y siempre usa la frase, por ahora, como me enseñó mi tanatóloga Gaby Pérez. Por ahora. Por ahora estoy triste. Por ahora estoy humillado. Por ahora me siento ansioso. Por ahora tengo incertidumbre. Por ahora. Agrega la palabra por ahora. ¿Estás de acuerdo? Ponme a prueba esta semana, este fin de semana. Es que traigo una ansiedad porque no sé si el lunes, bueno, por ahora me siento así. Cuando dices por ahora, le quitas fuerza al sentimiento negativo. Ay, qué música tan romántica y yo solo. Ya se fue la perra, mira. Ni la perra está aquí. Pero ve qué música tan bonita. La voy a subir para que la oigas, mira. Es que esta música relaja. Pues no se sube. Estoy en Facebook Live, pues no se sube. Ahora los perros del vecino. Ves, nomás le subo el volumen y los perros. Y también tú. Pues qué tienes, Renata. Tranquilízate. Pues están expresando. Es su forma de expresar. Oye, bendiciones para ti. Me encanta que seas parte de mi Facebook. Y que tengas bonito fin de semana. Saludos a todos. Saludos. Saludos. Me encanta. Ahí está ya la liga para que te inscribas a Sanación Emocional. Once lugares abiertos. Bendiciones para ti. Gracias. 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 Gracias.